Shukmuray Berabotay Estamos en la segunda clase del libro de Shofetim Habíamos visto al principio del libro de Shofetim que el primero de los jueces fue Otniel Ben Kenaz que durante ocho años fue oprimido al pueblo de Israel por Kushan Rish Ataym, el melech de Aram Otniel Ben Kenaz salvó al pueblo de Israel y descansaron durante cuarenta años Después vino Ehud Ben Gerah que durante dieciocho años habían oprimido al pueblo de Israel por un rey llamado Eglon Melech Moab Ehud Ben Gerah salvó al pueblo de Israel y descansó la tierra de Israel hubo paz durante ochenta años Después hubo un pequeño juez llamado Shamgar Ben Anat que derrotó a los pelishtim que van a ver que los pelishtim regresan a hacer sufrir al pueblo de Israel y empezamos la historia con Deborah Había un rey, Yavin Melech Kenan que era el que hacía sufrir en ese momento al pueblo de Israel durante veinte años y entró en ese momento una mujer que también era Neviah era profeta y al mismo tiempo fue la juez y la dirigente del pueblo de Israel que se llamaba Deborah Eshet Lapidot ¿Se acuerdan que el final de la clase pasada que tristemente dos semanas no pudimos dar clase? Les pido una disculpa Les ofrezco una disculpa y vamos a proponer a propagar que las clases nunca se frenen Es de la Tashem Y hablamos al final de la clase del concepto Eshet Lapidot ¿Se acuerdan que era esposa de un hombre muy simple? Que lo que podía hacer era aprender mechas y aún así esta gran mujer con un súper nivel con súper grandeza que llegó incluso a la Nebuah, la profecía pero honraba, respetaba a su marido y sabía llevar la casa como dice el Pazuk en Mishle de eso hablamos al final de la clase pasada Jochmat Nashim Bantá Betá La inteligencia de la mujer es la que construye la casa la que mantiene a los hijos la que da educación esa es la grandeza de la mujer y esta mujer de Borá ahora empezamos el tema nuevo esta mujer de Borá dirigiendo al pueblo de Israel le manda a llamar a uno de los grandes y poderosos del ejército que se llamaba Barak Ben Abinoam y Barak Ben Abinoam es elegido por Déborá para que fuese él el que derrotara a Yavin Melechkenan a ese rey perverso porque tenía un gran guerrero Yavin Melechkenan un gran guerrero llamado Cicera que todos le tenían miedo muy similar a lo que sucedió con Goliat en el tiempo de Shaul Melech ¿estamos? y que David al final lo mató este era Cicera y entonces Barak Ben Abinoam es llamado por Déborá y le dice por medio tuyo vendrá la salvación al pueblo de Israel por medio tuyo y Déborá era Neviá que es Neviá profeta quiere decir es la palabra de Boreolam por medio de Déborá que él va a ser el que va a ganar por medio de él va a venir la suerte al pueblo de Israel le dio esa ese es de hut a Barak Ben Abinoam pero vean que interesante Barak le dice a Déborá Bayomerelea Barak si tú me acompañas o sea tú Déborá vienes a la guerra entonces yo voy y si tú Déborá no vienes y mí conmigo lo eleg ¿qué le pasó aquí a Barak Ben Abinoam? ¿le daba miedo? la botella explica a los Mefarshim que él no se sentía suficientemente grande espiritualmente para que por medio de él venga la salvación quiero dar una pequeña introducción a este punto vamos a ver más adelante Besdrat Hashem la historia de Gidón la historia de Shimshon famosa antes de Shimshon está la historia de Gilad a Gidón perdón Iftach a Gidón Iftach a Giladí todos ellos Rabotay tenían una fuerza y arriba de todo Shimshon una fuerza sobrenatural como vamos a ver más adelante que Shimshon agarraba un león y lo partía a esta en dos y sin ningún tipo de instrumento de guerra ni de defensa ni espadas ni lanzas ni nada era una fuerza impresionante y todo el tiempo van a ver como los pesuquín porque hay que aprender que se estudia el Naví tratando de descifrar dentro de las palabras el mensaje y la realidad de la historia y no superficial uno me dijo una palabra y me gustó mucho no hollywoodiando o sea no de Hollywood no como la historia me la cuentan ahí en los diferentes películas o series y me hacen creer que Shimshon que Gilad que Gidón que Gidón o que Deborá eran personas a nuestro nivel y a nuestros ojos ¿me explico? si no había algo más profundo en todo esto y en el caso también de Barak Ben Abinoam que él realmente no quiso ir porque él no estaba seguro que Boreolam le va a dar la salvación toda la fuerza no viene porque hago mucho ejercicio hay un señor muy seguido en el mundo del cine y demás le dicen La Roca así escuché yo no conozco de todo eso así le llaman así muy ustedes creen que por más que tenga fuerza fuerza bruta ¿sí? no por eso puede derrotar todo lo que se ve en las películas es puro pues dice en argentino Jarta ¿saben qué es Jarta? es pura mentira uno puede o sea por más fuerte que seas si tienes a 20 en frente de ti te van a tirar todo eso obviamente para jalar a la gente pero con Shimshon sí pasó con Gilad sí pasó con Iftaha Giladí pasó ¿de dónde venía esa fuerza y ese poder de ganar? Boreolam y pasó que a Kadosh Barjul les daba una fuerza y este Barak Ben Abinoam tenía miedo que no sea él realmente digno para que viniera la Berajá por medio de él le dio miedo dice la Gemara en Masejet Berahob hay una frase cuando alguien pierde algo no se puede volver a arreglar ¿qué es Meuvat? dice la Gemara por ejemplo si yo no dije que had Shema tú hiciste un ejemplo en la mañana de Shacharit de hoy se me dio flojera no dije Shacharit no dije el Shema y digo después que se fue el tiempo ya son las dos de la tarde no importa voy a decir en Arbit en Arbit también se puede decir que la Gemara meuvat lo yujalitkon esto que perdiste no lo puedes arreglar ah pero voy a decir que la Gemara sí pero ese se te perdió el de la mañana del día de hoy nunca va a regresar el otro el otro es otro y hay que aprovechar las oportunidades dice el Pazuk finaliza y el faltante nunca serás contado si no estuviste nunca te contarán dentro de ese grupo dice cuando te invitan a hacer davar mitzvah a ser parte de un grupo de una mitzvah si es para si es para apoyar a una persona que necesita un apoyo emocional si es para ser grupo de alguien que va a abrir un betakneset para lo que ustedes quieran si te invitan es porque ven en ti una persona que tiene la capacidad de hacerlo de lograrlo y que le pasó a barak ben avinoam le dijo de borab vente boreolam me dijo en nebuah en profecía que tú serás el que por tus manos venga la salvación que dijo barak ben avinoam no no me la creo si vienes tú conmigo que tú eres nebuah una mujer muy grande era una tzadek era una profeta entonces voy pero yo solo y perdió dice el Pazuk Batomer dice Batomer aloh elej imaj efes kiloti yeti farteja aladere hasher ata olej dice si tú quieres voy contigo pero ya no va a ser la salvación por medio tuyo va a caer este gran guerrero en manos de otra mujer ya no de ti perdiste perdiste la oportunidad de lograr que la salvación venga por ti entonces mensaje mensaje importante Boreolam nos trae en circunstancias diversas durante la vida nos lleva nos trae nos presenta y muchas veces dice uno yo yo no puedo yo yo no soy digno yo yo no tengo capacidad pero por algo te eligieron por algo te buscaron por algo te lo ofrecieron o muchas veces dice uno es mucho compromiso meterme y todo esto y pierdes que las cosas vengan por mano tuya muy bien muy buena observación Moshe estaba llegándole la oportunidad de oro de ser el salvador del pueblo dice el que le dijo a Boreolam no pero porque le dijo eso Moshe porque a costillas de hacer sentir mal a alguien no me expliqué Jaim Tobin por Aarón porque él sabía que se iba a sentir mal Aarón ya estaba en el puesto de dirigente ya tenía el mando del pueblo de Israel y él venir a quitarle a alguien eso no a costillas de hacer sentir mal a otro y eso tristemente lo vemos a la inversa cuántas veces vienen personas y se entrometen o se meten a hacer algo bueno pero no pensando en los sentimientos de otra persona que ya está en ese lugar antes que tú y aunque a lo mejor tú eres mejor porque Moshe era mejor que Aarón pero hasta que Aarón no lo reconociera de corazón como el Pazub dice y te veré y me alegraré y no me molesta entonces no me meto tiene usted razón pero en este caso no había otro y le están ofreciendo a él a Barak Ben Abinoam que sea el que dirige perdió perdió la oportunidad también a Esther muy bien muy buena muy buena prueba si va a venir la salvación va a venir las cosas van a pasar si un CNIS tiene que abrirse si la comunidad tiene que seguir si van a haber dirígenes todo si hay que va a pasar va a pasar la pregunta quién es inteligente y toma la oportunidad que Dios te presenta pero si ella más o menos le estaba garantizando muy bien y él sintió él sintió que no era digno y esa sensación escúcheme bien por eso lo digo esa sensación de no digno es Yetzirah te hace sentir no digno llegó una persona y le ofrecieron ser Hazán por ejemplo de Rosh Hashanah y es sabido que en Rosh Hashanah hay que tener un nivel para ser Hazán o cualquiera el chico dijo no, no yo no no me siento digno no puedo y un Jajami le dijo ¿y quién dijo que la respuesta es que no eres digno? si ya te vieron en ti que tienes la capacidad y tú sientes que no la tienes sube tu nivel no te hagas para atrás si sientes que no pero el que te lo ofreció siente que sí no te hagas para atrás ¿qué tienes que decirle? gracias lo tomo y me subo mi nivel ¿por qué la gente prefiere decir no lo hago? porque nos gusta quedarnos en el estado de confort ese es uno de los graves problemas de la humanidad no nos gustan los retos quiero hacer dieta sin que me cueste no dinero esfuerzo quiero acabar el Shaz pero sin que me esfuerce de estudiar todos los días todos los días el Dafti todo queremos pero no quiero que me quites de mi estado de confort Rabotai perdió la oportunidad Barak Ben-Abinuam le dijo ¿no quieres? allá tú yo sí voy y él va a seguir siendo el general pero no va a venir la salvación por su mano dice Rabotai que salieron a la guerra y Baruch Hashem Boreolam ya había asegurado que vamos a ganar y empezó la derrota en contra de Yavin Melech Kenan y de Sisera dice el Pazú que Sisera se baja de su caballo y se escapa porque está viendo que las cosas no andan bien y en eso ahora Barak Ben-Abinuam dice ahora voy por él él quería o pensaba que Boreolam ya lo perdonó o que por medio de él si va a venir la salvación de agarrar al guerrero difícil entonces dice Rabotai se espantaron todos fueron derrotados se bajó Sisera de su carreta y escapó y él empezó a perseguir pensando que estaba en donde en la carreta por el que se había escapado y aquí viene lo increíble que sucede en esta historia Sisera Nasveraglav Sisera empieza a correr y pasa por la carpa vamos a llamarla así por la casa de una mujer sadeket llamada yael yael era eshet jeber akeni tenía esposo y como había paz o sea el rey tenía buena relación con el esposo de yael si será este malvado que lo sabía cuando vea yael dice a lo mejor por ahí puedo entrar a esconderme a refugiar le habla con mucho respeto sura adoní mi señor venga para acá sura el ya se oye medio feo sura el que venga conmigo y habla de manera personal ya se oye más feo altira no tengas miedo lo mete a él adentro de su propia casa y hasta lo tapó le dice a ella era respetuoso le dijo dame un poco de agua tengo mucha sed ¿qué hace yael? abre una cantimplora de leche porque la leche cansa le da de tomar y lo tapa le dice a ella por favor y a él párate en la puerta de tu casa si viene una persona un hombre y pregunta aquí hay alguien y tú ¿qué vas a contestar? no ella diciendo en su corazón si no va a haber nadie más que yo porque en unos momentos ya lo quería matar ustedes saben que en aquellas épocas las puertas ¿cómo las atrancaban? con un palo una estaca ¿no? no había chapas entonces cerraban y dice que tomó esta mujer la estaca la que trababa la puerta agarró esta estaca y ya estaba dormido y muy dormido porque estaba muy cansado y entonces le clava la estaca en la cabeza no tuvo fuerza ni de defenderse ni de despertarse y cayó muerto que fuerza y muchos preguntan aquí ¿y por qué agarró una estaca? que no había una espada en su casa y dicen que el esposo Heber Akení como era una persona muy tzaddik no tenía en su casa ni siquiera ningún tipo de armamento él no era guerrero hay otros que contestan no tenía a lo mejor una lanza una espada pero una mujer dice la mujer no se puede poner cosas de hombre y el hombre no se puede poner cosas de mujer y no le quedaba una mujer tzaddiket tomar una qué una lanza no es de mujeres lanzas y espadas es de hombres los que saben agarrar son los hombres las mujeres no ah pero hay que matarlo buscaré otra manera sin quitarme el prestigio de mujer voy a explicar este punto hay un prestigio en la mujer no le queda a las damas tomar una espada eso no es de mujeres la mujer es había que matarlo no no había que matarlo porque era el enemigo número uno del pueblo de Israel pero lo voy a hacer pero sin caer sin violar ningún ninguna conducta digna de una mujer con categoría pues lo que estamos diciendo son son niveles no o sea está muy eh controlada en su pensamiento que va a hacer lo que tiene que hacer sin desprestigiar su nivel ¿está bien? no 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 escuchen escuchen vean vean la botella tristemente tristemente muchas veces se escucha que la mujer ha perdido su categoría su estilo su grandeza su pureza su dignidad y voy a decir un pequeño ejemplo yo bien recuerdo no soy tan viejo pero bien recuerdo que el el que una mujer en una fiesta tomara siquiera una copa en la mano era mal visto no hay ningún harame pero estaba mal visto ¿por qué? a una mujer no le queda no es de su estilo ni de su dignidad ni de su prestigio ni de su calidad ni de su grandeza la mujer tiene una grandeza voy a decir un ejemplo así como hoy si yo vería a la reina Isabel que es la reina la mujer más importante del mundo ¿no? una reina y la manera en cómo se viste y cómo se comporta imagínense que ven una foto de esta mujer agarrando un caballito de tequila y tomando desprestigia ¿no? a esa malca a esa reina todas las mujeres para el pueblo de Israel son reinas y la reina tiene un comportamiento tiene una dignidad tiene un prestigio tiene calidad tiene estilo no bajemos el estilo de una mujer si ya él ni siquiera para matar lo que ustedes bien están diciendo pues igual lo va a matar pero sin perder su categoría con más razón cuanto hoy tendríamos que regresar el prestigio y la calidad y la grandeza la finura de una mujer como dice el pasú todo el honor de una mujer es adentro muchos se equivocan y dicen tienen que estar encerradas eso es mentira la mujer no tiene que estar encerrada la mujer tiene que ser recatada que es muy diferente penima quiere decir sin perder su estilo y su categoría y su grandeza la mujer es fina la mujer es grande ese concepto que hay que guerrear y que hay que enfrentar y hay que desprestigiarse porque la guerra es un desprestigio es por ejemplo cuando se van sobre el piso y gatean como gatos eso es un desprestigio pero el hombre lo tiene que hacer la mujer tiene otro nivel la mujer tiene más categoría y más capacidad una vez platicando en una clase en relación al concepto del Gilgul ¿saben que es Gilgul? de la reencarnación está escrito el Piazot que las mujeres es la última parada ya no hay Gilgul está escrito que ya llegaron a su último Tikun no lo pierdan están en un nivel mucho mayor que si están ya casi en el final ya les falta un poquito para llegar al Tikun al Tikun a Shalem o sea al arreglo total de la Neshama que ustedes tienen no lo perdamos quiere decir que Boreolam ya las trajo así dicen yo no hay muchas cosas al Tía Kabbalah adentro de todo esto pero no 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 la Gemara Meforas dicen las mujeres también tienen su juzgo de Tejiat Ametim no 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 perdón las mujeres también se van a parar en Tejiat Ametim dice la Gemara en Masejet Berajot Nashin de May Kazajian o sea la Gemara todavía analiza cómo tienen el Zehut de levantarse en Tejiat Ametim claro que sí pero pero no hay que perder la grandeza de la mujer y saben a qué me refiero no tristemente ha habido esta semana una turbulencia fea de algo que pasó en nuestra comunidad judeo de México de un video raro que salió lo ha leído no quiero ni hablar del tema eso no es el cabot de una mujer que no se sí señor no no sé si fue hombre yo no sé eso yo no sé yo nomás estoy diciendo que las mujeres tienen un nivel y no podemos perder ese nivel la botella y cada persona cada ser humano hay hombres y hay mujeres cada ser humano tiene un tafkid no revolvamos ¿saben qué es tafkid? una misión algo que hacer que nada más ¿mandé? una tarea que nada más ese ser humano lo puede hacer y las tareas de la mujer no son las mismas que la del hombre no queramos revolver una con la otra cada quien tiene su espacio y nadie es mejor que y si me atrevo a decir que la mujer tiene más nivel que el hombre eso sí está escrito ¿sí? yo escuché que el alma de la mujer cuando llega con Hashem Hashem me pregunta si quiere bajar ayudar a ningún de un hombre muy bueno puede ser puede ser pero otra vez vemos que es una que es un nivel especial que le dan la oportunidad nada más no hay que le calquen o sea no hay que arruinar seguimos rapotay entonces llega ¿qué pasó? que Barak él seguía persiguiendo ¿a quién? a Cicera y él no sabía que estaba ahí en casa ¿de quién? de Yael ya muerto y sale Yael hacia Barak y le dice ve a la casa y ve a la persona que estás buscando ahí está ¿entra quién? Barak y ve a quién? así será tirado muerto no fue el met de Ayatet veracató wow entonces dice Akira Botay dice Akira Botay se cumplió lo que le dijo Devorah no fue por tu mano fue por mano de otra mujer Tzadek perdiste la oportunidad de ser el que el que tirara a ese enemigo lo hizo Yael Yael era muy Tzadek y en ese momento se doblegó este rey Yavin Melech Kenan ¿a quién? al pueblo de Israel y entonces Baruch Hashem volvieron a levantarse en paz el pueblo de Israel y viene la famosa canción y es la famosa canción de Shirá agradecerle a Boreolán por ese gran milagro y aquí viene Rabotay uno de los Pesukim en la Shirá que la Gemarae en Masejet Nazir tiene un comentario muy interesante sobre eso y dice dice el Pazú cuando cuenta lo que pasó con Cicera y Yael dice Yadá la yated tishalahna o sea que le puso la y dice que Aljá Cicera Mahaká Rosó Mahatzá Bejalfara Kató que le rompió la cabeza y donde estaba Cicera otra vez ¿Qué es eso Ben Raglea Kará entre sus pies y a él le rompió la cabeza entonces ¿cuál es la explicación Peshuta? que ella se acercó hacia él cuando estaba aquí y lo y lo golpeó dice la Gemara vean aquí Rabotay es un tema muy profundo dice la Gemara el Masejet Nazir dice Teborach Minashim Yael bendita sea Yael este es un Pazú Rabotay en el mismo libro de Shofetim en la Shirá Teborach Minashim Yael ¿Qué es Minashim? Más bendita que las mujeres hay Dios que cual mujeres dice Rabotay más dice Máinashim Shebaohel Sará Rivká Rahel Veleá Teborach Yael Minashim Más que las cuatro ymaot del pueblo de Israel ¡Wow! Teborach Minashim es más bendita que las cuatro madres del pueblo de Israel dice dice la Gemara de lo que el Pazú dice Ben Raglea Karana Fal Shajab etcétera etcétera dice la Gemara que aquí se aprende Gedolá Averá Lishmá que es grande es muy grande de nivel hacer un pecado Lishem Shamay está muy difícil entender qué quiere decir un pecado Lishem Shamay entonces muchos quieren explicar hizo un pecado de matarlo no es ningún pecado era mitzvah de matar enemigo era mitzvah de matarlo ¿cuál pecado? dice el Pazú Ben Raglea quiere decir que ese malvado se unió con Yael se unió con Yael cuando el Pazú le dijo Ben quiere decir lo incitó pero como si Yael era una mujer casada claro pero como lo puede esconder pero de ahí a una a verá es una mujer una mujer casada dice Rabotay la Gemara que el Pazú en Shofetim ustedes saben que la Shira es Ruaj Hakodesh o sea es una profecía de Boreolam y cuando el Pazú dice que bendice a Yael más que a Sarar quiere decir que quien certifica que lo hizo Lishem Shamay Boreolam ella tenía un plan nadie podía con Shisera y a Shisera había que jalarlo que cansarlo que dormirlo y que matarlo ¿me explico? y la única manera de cansarlo para poder rar la leche y dormirlo era por medio de esa acción y el Pazú dice es grande el pecado que se hizo Lishem Shamay Rabotay nadie ha tenido ese nivel ni sé si tendrá eso no lo sé pero si dice que era un nivel mayor que Sará Rivká Rahel y Leá pregunta la Gemara pero ¿cómo? si al final de cuentas esa acción dice la Gemara era tan Zadekhet que esa acción para ella era ensuciarla obviamente y estuvo dispuesta a eso para engrandecer el nombre de Akadosh Barujo para poder matar al enemigo ¿se puede hacer una verdad? no nosotros no por eso dije ¿quién tendría que ser alguien que Boreolam pueda certificar por medio de una shirá como fue aquí y que diga y a él este borach minashí más que será revkara gelbeleá Rabotay quiero tratar un poquito de explicar nosotros tristemente vemos como expliqué al principio de la clase vemos estas historias con los ojos mundanos y sucios perdón que Dios me perdone de nosotros de una vida actual llena de bajeza y entonces nuestros ojos tristemente se se imaginan o caminan en base a lo que tú sientes ¿si me estoy explicando? y queremos ver estas acciones como acciones en nuestro tiempo yo les hago una pregunta las mujeres tzatkaniyot del pueblo israel de nuestra comunidad harían una cosa así ¿cómo crees? ¿cómo crees? ni matarlo ni nada ¿cómo? ¿va a dejar que un mugroso la toque? entonces vamos a entender si nosotros no haríamos eso y ella si lo hizo habla de un gran nivel ¿y quién lo certifica otra vez? Akadosh Baruj Hu ¿a qué quiero llegar con esto Rabotay? si esa mujer estaba dispuesta a lo más bajo para enaltecer el nombre de Akadosh Baruj Hu porque ella sabía que había que derrotar ese malvado ¿cuánto nosotros nos tendríamos que ocupar más en enaltecer el nombre de Boreolam pero por medio de cumplir Torah y Mitzvot el contrario ¿si me estoy explicando? o sea nosotros no tenemos que llegar no es que no tenemos no podemos ni nos podemos dar esa siquiera cercanía a una verá y decir que es de Shem Shammai no tenemos ese nivel claro que no pero si tenemos el nivel de poder demostrar nuestra seguridad y nuestra presunción de enaltecer el nombre de Akadosh Baruj Hu por medio de cumplir una mitzvah por medio de enseñar la línea de Akadosh Baruj Hu por medio de manifestar los valores y quiero tocar un poquito el punto en la comunidad como les decía hace unos momentos han pasado varias situaciones que se hicieron públicas tristemente por medio de los videos que mandaron tanto de agresiones de bullying entre niños tanto de conductas muy sucias y muy bajas para querer llamar la atención y para querer pertenecer a un X grupo de seguidores y por eso perder la ética y la moral ya me entienden de que estoy hablando Rabotay muchas gentes tristemente dicen que hacemos con la generación no podemos con los jóvenes están muy descarrilados Rabotay una y otra vez lo hemos hablado y lo vuelvo a insistir y ojalá esto logre llegar a muchos corazones donde estamos padres donde estamos papás no los muchachos si esos muchachos llegaron a lo que llegaron con todo respeto necesitamos más supervisión y línea de papás hacia los hijos donde están los límites porque los hijos pueden tener el celular con tanta facilidad de hacer en el celular lo que ellos deseen ya había que limitarles el tiempo de uso de internet o cerrarles las cosas que en internet se podían llegar a entrar papás lo hemos permitido no nos seguemos papás que ejemplos hemos ido hacia ellos cuando en la mesa se platica de diferentes cosas los hijos muy bien se dan cuenta que el papá valora y que el papá le molesta un ejemplo personal no cuesta mal decir personal pero yo me acuerdo de niño si en mi casa cuando yo era un niño de 8 de 9 de 10 años y se hablaba de ir a jugar a un casino mi papá brincaba que es un hombre de larga vida y salud brincaba y le dice eso nunca nunca lo ponía muy nervioso juego nunca o sea nos hizo nos metió como si fuera veneno a lo mejor no es veneno pero mucha gente cae y pierde toda su fortuna por meterse un casino lo valeno se hace un vicio la educación es en casa la botella depende cuando hablan en las mesas y creen que los muchachos no escuchan y hablan que hay personas que fueron infieles o que se separaron o que se pelearon y se hacen burla y hasta todas lo festejan y los muchachos están oyendo aguas que mensaje estás mandando la botella tendríamos que levantar el nombre de Boreolam de otra manera hay que juntarnos papás ¿saben que me duele? que hay muchos papás que quieren hablar y les da miedo a los papás que no les importa porque hay papás que son más autoritarios y fuertes y dicen ya hombre déjalo son muchachos pero hay muchos papás que quieren hablar y que no quieren eso para sus hijos y les da miedo hablar porque creen que están solos y habría que empezar a juntarlos y hacer fuerza porque somos muchos los que sí queremos una buena educación nuestra comunidad es buena no todos son malos hasbe shalom hay algunos que cayeron incluso los que hicieron los videos les aseguro que son buenos muchachos simplemente estuvieron mal dirigidos o les abrieron las puertas donde no debían hay que acercarlos hay que meterlos no nos quedemos callados no no ser populares yo no sé porque hoy 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 el muchacho quiere pertenecer y ser alguien como ven los youtubers youtubers como le llaman youtubers y yo tampoco pero escuché la palabra hasta ayer antier de que hay gente que sígueme por facebook o por youtube o no sé qué los muchachos creen que eso es ser alguien quieren tener seguidores entonces hacen ese tipo de videos los meten en diferentes es más yo había una una página que se llama tiktok o taktok o algo así no conozco para tener seguidores instagram y todo abotá y abramos los ojos me contaron que en francia ya entendieron que las escuelas están prohibiendo tener celulares inteligentes y eso lo dijo el rap de Lakewood hace 6, 8 años y se burlaron de él ah está loco es un fanático los de new york times los de la revista fueron con este jajam y su gente como lograron que tanta gente alrededor de ustedes no tengan celulares inteligentes como lo hicieron la votada de los jajamim hace varios años atrás gritaron cuidado eso es un peligro escuchen lo que está pasando esta semana en México dos grandes emprendedores muchachos como dije antes hay muchos muchachos muy buenos dos muchachos emprendedores hicieron una campaña le llaman desconectate para que te conectes lo hicieron de manera mundial y tienen cientos de personas que se quisieron meter ¿cuál es desconectate para conectarte? dice en el momento de la tefilá agarra tu celular y depósita en una caja y déjalo media hora en lo que rezas al momento que estudias déjalo para que estés concentrado en el rezo y en el estudio me gustó mucho lo publiqué lo metí y le pregunté y le pregunté a varios ¿quieres ser parte del reto? jajam buenísimo pero yo no puedo yo no puedo media hora media hora soltar mi celular no puedo no puedo le dije ¿por qué no puedes rogi? métete al reto jajam un mes dejar mi celular media hora cada vez que voy a venir a rezar no, no puedo le dije de veras no puedes que si eres un adicto perdóname traten ustedes que los creadores del celular que es para eso claro y lo lograron dijeron queremos un producto que sea adictivo claro y lo lograron la botay reconozcamos ¿qué nos pasa cuando salimos de la casa y se nos olvidó sin querer hazbe shalom el celular regresamos por él no aguantamos estar sin celular la botay nos somos adictos nos hicimos adictos la botay la botay hay que hay que hay que hay que reconocer primero que nada tenemos que reconocer la realidad de lo que nos está pasando y dos empezar a quitarnos de la adicción llegamos a la casa hay teléfonos fijos ya ni los usan ya no se usan nada más los tienen para para el wifi porque si no no hay wifi ya no usamos los teléfonos fijos si llego a mi casa y tengo el teléfono fijo y me pueden hablar a mi casa apaga el celular te reto y no no podemos no podemos la botay otra vez solo quiero tratar de manifestar la realidad y hacernos responsables papás los papás damos el ejemplo los papás damos la línea los papás damos la pauta la botay muchos dicen le tengo miedo a mi hijo terminal no el que más necesita y quiere y te pide a gritos alíñame es tu hijo es tu hijo te pide alíñame no más dame dame línea obviamente con amor con cariño a los muchachos hay que darles tiempo hay que darles comprensión hay que darles apoyo no hay que ser capataz no 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 hay herramientas hazaco baruj un autocontrol claro claro confiar en ellos pero si hay cercanía hay amor cuando tengan dudas y problemas se van a acercar a su papá y a su mamá a preguntarle no al google no a los amigos hay que acercarlos los niños son buenos de naturaleza cuando empiezan a sentir esa lejanía de la familia empiezan a buscar otras cosas hay que acercarlos es que dicen los papás yo le doy todo ¿qué le das? viajes marcas le compro lo llevo roji no le des eso dale cariño dale tiempo si es cierto que hay influencia pero el grado y el porcentaje que caigan en la mala influencia se hace así chiquitito cuando hay calor de familia ayer en un ESPED estaban hablando de una señora muy buena señora y decía uno de los que habló si ya de esas mujeres no hay ya esa era esa era otra época no es cierto le dije es y no es verdad es porque ellas si supieron tomar las herramientas y llevarlas a cabo a la vida hoy tenemos capacidad tenemos madera claro hay que desarrollarla hay que darles las herramientas como usted dijo es verdad pero hay que darlas hay que estar pendientes cuando se casan los hijos cerramos casas abrimos más abrimos más hay que estar pendiente siempre estoy contigo mi rey estoy junto a ti y te voy a dar lo que esté en mis manos para que tu familia sea igual que la mía y mejor mi nieto va al Talmud la del jueves pasado Juan Bar Mitzvá lo invitaron del Talmud y fue toda la generación del niño o sea 50 niños no sé cuántos le dieron una tarjeta de APRU de 3200 pesos a cada niño órale órale y me vino mi nieto a visitar y me dijo abuelita apenas si lo conozco mira 3200 pesos de APRU para que yo entre a cualquier aplicación y a eso digo vuelvo a repetir ¿dónde están papás? ellos vieron las tarjetas ¿saben qué han cajado con todo respeto? no se puede uno meter con los nietos por ejemplo yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que hace pero no me puedo meter si puedo aconsejar si puede aconsejar cuando le dije que se puede 17 años dos meses a Europa con cuatro niños ni una mayor edad a ver dígame ¿quién lo pedió? si se puede aconsejar pero se puede aconsejar se puede aconsejar se puede pedir hay que buscar la relación la botay todo esto nada más lo traje como señal y a él hizo lo imposible para levantar el nombre de Boreolam y para enaltecerlo para santificarlo para quitar los enemigos del pueblo de Israel nosotros no estamos en ese nivel nuestro nivel obviamente es mucho menor pero si podemos con nuestros valores que recibimos de nuestros padres con la Torah con las mitzvot ser ejemplo levantar el nombre de Akadosh Barujo y lograr que nuestras familias se mantengan en el núcleo correcto y de la manera correcta y si se puede si se puede hay que empezar a unirnos hay que empezar a unirnos hay muchos no digo que no hay algunos que se burlen de mí porque si van a escuchar lo que estoy diciendo van a decir que estoy exagerando que soy de de la no sé de la otra generación pero les aseguro que hay muchos 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 que si sostienen como yo y que están en la misma línea y que simplemente hay que levantar la voz hay que levantar la cara y hay que unirse y hay que preocuparse por el futuro de nuestros hijos de nuestras familias pues Drat Hashem Rabotay seguimos con el tema de Gidon dice Rabotay después de que terminó Deborá la tierra estuvo en paz Batishkota Aretsarbaim Shana después que Baruj Hashem lograron derrotar a este gran enemigo hubo paz y tranquilidad durante 40 años que pasa Rabotay con esto quiero terminar que pasa cuando hay paz cuando hay tranquilidad cuando no hay problema cuando hay bendición cuando hay apertura y tranquilidad en todas las cosas Rabotay es un arma de doble filo y váyanse con esta frase y con esto termino y la hemos dicho en la clase ¿cuál es la dificultad de hoy del siglo 21 2020 de ser judío? piensen otra vez ¿cuál es la dificultad de hoy de ser judío? dificultad de ser de ser un yehudí como nos enseñaron nuestros padres ¿cuál es la dificultad de hoy del siglo 21 2020? ¿cuál es la dificultad? respuesta ¿cuál es? dificultad que uno sea un buen yehudí lo puedes hacer no tienes pero porque hay una dificultad hoy en día le voy a decir una frase que une a lo que todos ustedes dicen pero vean que inteligente frase la dificultad hoy de ser judío es la falta de dificultad de ser yehudí ¿están viendo? ¿si me expliqué? la falta de dificultad bar minan para nadie que nunca tengamos problemas pero cuando había dificultades para ser yehudí te amarrabas dice la botay de derech mashal llegó el viento y el sol y discutieron ¿quién le va a quitar la chamarra al que está enfrente? llegó el viento y dijo yo se la quito a ver habot fatal primero y empezó a mandar un viento fuerte fuerte ¿y qué hacía? se agarraba más fuerte y se agarraba más fuerte para que no se le vaya a caer la chamarra y se agarraba más fuerte y entre más fuerte el viento más fuerte se amarraba dijo el sol ¿ya acabaste? ya ya no pude yo sin tanto esfuerzo saco el sol mucho calor luego luego ya no aguanto el calor y se quitó la chamarra la botaya a veces el calor sabroso hace que te quites de tus valores y que te caigas de tus principios y que te alejes de lo que tienes que estar cerca la historia se vuelve a repetir todo el libro de Sofetim el principal mensaje aparte de todas las historias el principal mensaje es ese mientras había un Sofet mientras había un dirigente había una brújula y el pueblo se acercaba tranquilos cuando empezaba la Berajá y veían que las cosas ya están muy bien y empezaban entonces a influenciarse el calorcito sabroso se quitaban y se empezaban a caer ¿qué hizo Boreolam otra vez? generaba así se ha repetido la historia una y otra vez dijo su señor padre que se le mande larga vida y salud el señor Josit no aprendemos de la historia ¿para qué tenemos estos libros para estudiar y para aprender para no caer en los mismos errores que cayeron y la misma historia se vuelve a repetir y volvemos a caer aprendamos de la historia y seamos de los que reúnen todas las cosas positivas para levantar a nuestra extraordinaria comunidad Boreolam nos mantenga con Berajá siempre pero hay que aprovechar que cuando estamos en paz y con Berajá que Baruj Hashem estamos no usemos la Berajá para Bar Minan caer usemos la Berajá para crecer Shabbat Shalom y volvemos